Seguramente has oído hablar antes sobre el almacenamiento en la nube y tal vez no estás muy seguro de qué se trata. No te preocupes, en el video de hoy aprenderás qué es un servicio de almacenamiento en la nube y las ventajas más importantes al utilizarlo. Un servicio de almacenamiento en la nube es aquel que nos permite almacenar archivos, fotos, videos o distintos tipos de documentos de forma virtual. En otras palabras, es una especie de disco duro en la nube al que podrás acceder en cualquier lugar que te encuentres, con el único requisito de que tengas acceso a internet. Los sistemas de almacenamiento suelen ser escalables para adaptarse a las necesidades de almacenamiento de datos de una persona o una organización, accesibles desde cualquier lugar e independientes de aplicaciones para ofrecer accesibilidad desde cualquier dispositivo. Las empresas disponen de tres modelos principales para elegir, un servicio de almacenamiento en una nube pública adecuado para datos no estructurados. Un servicio de almacenamiento en una nube privada que puede estar protegido detrás de un firewall de la compañía para tener más control sobre los datos. Y un servicio de almacenamiento en una nube híbrida que combina los servicios de almacenamiento en nube pública y privada para ofrecer una mayor flexibilidad. El hecho de emigrar a la nube debe ser visto como una oportunidad de dejar atrás determinados sistemas y sustituirlos por tecnologías nuevas, económicas, muchas de ellas gratuitas y que además ofrecen diversos beneficios a sus clientes, por lo cual ahora exploraremos 5 importantes ventajas de usar este servicio. El fin del almacenamiento local. Con la nube, un usuario puede almacenar toda la información de su empresa de forma virtual, con una gestión correcta de la tecnología, criptografía de su información y contraseñas, es posible descartar dispositivos físicos de almacenamiento, facilitando más el cambio de información entre los usuarios. Protección de datos. Al mismo tiempo, estando en la nube, un cliente puede configurar qué usuario va a poder tener acceso, alterar y editar determinado documento. En este sentido, también es posible proteger los datos confidenciales con control de los usuarios. Disminución de los costos de almacenamiento. Con las nubes privadas y públicas, es posible hacer una combinación para construir una nube híbrida, con bajo costo de utilización. En las nubes públicas, se puede, por ejemplo, almacenar los archivos que tienen más accesos el personal de un cliente, mientras que en una nube privada, la información es mucho más confidencial. Facilidad en el intercambio de la información. Para facilitar la vida de las empresas y sus colaboradores, cuando los datos están concentrados y accesibles en Internet, es más fácil el intercambio de información y actualizaciones de archivos en tiempo real, al que las personas tendrán acceso, aunque estén físicamente en diferentes ubicaciones. En la nube, es posible aumentar o disminuir el espacio de almacenamiento, dependiendo de la cantidad o tamaño de archivos que vamos a manejar, contratando solamente el servicio que será realmente utilizado. Como hemos logrado ver, el almacenamiento en la nube es cada vez más cotidiano para las personas y empresas, por lo cual, en el siguiente video te hablaré sobre los 5 servicios de almacenamiento en la nube en este año 2021. Te estaré explicando las ventajas que tienen individualmente, para que puedas optar por probarlos. No olvides suscribirte para aprender algo nuevo cada semana. ¡Gracias!